Antes de comenzar con el video, sumable recordatorio de que los próximos días 7 y 8 de septiembre es la celebración del mundial de Yu-Gi-Oh!, el evento más importante del año y que promete ser todo un despliegue de habilidad. La transmisión oficial la podrán encontrar en los canales oficiales tanto de YouTube y Twitch. Quizá que lo gustan mirar con un servidor a través del canal de Twitch o a través de su creador de contenido favorito, lo importante es que no se pierdan este gran hito en el juego. Muchas gracias por la atención. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a abrir una pieza del recientemente entregado Retropack 1. Esto se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Gracias a personas como el señor Fernando Chicanoy, el señor Gastón, Agustín Melero o Rodrigo Montenegro es que estos videos son posibles, así que si estén sus posibilidades consideren apoyarme para que estos videos sigan. Bueno, este unboxing que está patrocinado por SofisPlays, si están interesados en comprar cartas sueltas del mismo Retropack de sets importantes como The Reality Collection 2 o empezar a contemplar cartas del futuro como de la Megalate 2024 o de Bonanza, lo pueden encontrar todo en SofisPlays. El enlace estará en la descripción del video y apareciendo en su pantalla como una tarjeta. Muy bien, pues llegamos al día en el que por fin fue entregada la reimpresión del Retropack. Retropack para muchas personas es un producto completamente nuevo. Esto es porque Retropack no llegó a América. Este fue un producto exclusivo para Europa y de hecho fue un producto excelente porque dio reimpresión de muchísimas cartas muy necesarias. Hoy en día si abren Retropacks y revisan el contenido no tiene casi nada atractivo. Tiene muchos de los campos que vimos al inicio del juego, tienen cartas de volteo, monstruos de vainilla muy icónicos pero que para el juego de hoy en día realmente no sirven. Entonces, ¿para qué es más el Retropack? Es para poder estar buscando esas cartas en esas rarezas específicas y sobre todo para la nostalgia. Si abrieron la mayoría de productos o si tuvieron muchas de las cartas de inicio del juego, este no les va a parecer una anomalía, no les va a parecer espectacular. Pero que no lo duden, es un producto muy muy bonito, apela a la nostalgia de una forma increíble y la verdad es que está bastante bastante accesible. Cada una de las cajas viene con cuatro sobrecitos, entonces vamos a darle a esto. El Retropack de nuevo, a mí no me tocó abrirlo por evidentes razones. De hecho, es muy difícil que tengan cartas de Retropack a menos de que tengan las cartas de rarezas altas, que esas sí las acabaron importando muchísimo o que hayan comprado un lote de cartas del Retropack. No deberían de tener cartas de Retropack. Es algo bastante, bastante extraño. Siempre van a estar estas anomalías, pero de forma regular no tendrían que tener muchas de estas cartas. Muy bien, vamos a mostrar cómo es. Se abre la cajita. Esta recuerda mucho a productos como The Dual Devastator, Dual Overload, si es que acaban recordando esos productos. Y la idea es que agarren, saquen esto y listo. Ahí están los cuatro sobres. En la portada tenemos al Red Ice, Blue Ice y al Dark Magician. Aparecen justamente con esas artes que estamos viendo. Tienen los cambios que se esperarían para una reimpresión que tenemos hoy en día, como que ya no dice Kazuki Takahashi, ahora dice Dice Studio. Entonces, pues es una reimpresión a todas luces, pero hay algunas cosas que valen muchísimo, muchísimo la pena. Entonces, es poco. Son cuatro sobres, nueve cartas por cada uno de los sobres. Ah, y otro punto muy importante. Incrementaron de forma bastante considerable las cartas foil, lo que antes era muy complejo que te pudiera acabar saliendo una carta brillosa. Ahora es bastante, bastante sencillo. No tienen de rarezas de lujo, no tienen, digamos, una carta ultimate, no tienen ghost, pero sí tienen la configuración viejita de cartas raras, super ultra secretas. Entonces, es un producto muy bonito, así que vamos a ver qué nos sale. Vamos con el primer sobre. Y primero tenemos al Tifón, una carta clásica. Otra cosa es que este producto es muy bueno, si es que se quieren estar uniendo a GOAT, al formato GOAT. Es una carta que todos tienen, una carta que todos deben de tener. Y una cosa bastante peculiar, y antes de que la olvide, es que algo que me sorprendió mucho es que esta reimpresión contiene el color original de las cartas. Yo creía que el color de las cartas había cambiado con el tiempo porque se utilizaban diferentes materiales, diferente tecnología, pues no. Resulta que es algo deliberado. Aquí tengo a la derecha una carta que he estado utilizando recientemente. La cámara no lo acaba captando, pero tiene los colores originales de las cartas. Entonces, esto le añade mucho a las cartas, a lo que es el abrir producto, porque son los colores originales. Si no jugaron en ese tiempo, es algo difícil de explicar, pero de veras se siente como una carta viejita, que es básicamente la misma idea. Y de nuevo, yo creía que era algo que había quedado atrás con el tiempo por la tecnología, pero no. Resulta que sí es algo por elección. También el marco, muchas otras cosas. Entonces, le suma al gran atractivo de nostalgia de este producto. Bueno, tenemos Tifón, tenemos Senge of the Thousand Hands, carta de soporta ritual. Hay que recordar que en el tiempo en el que Retropack salió, había muy pocas cartas útiles, pero esto fue una gran, gran opción de reimpresión. Entonces, pues, una buena, buena oportunidad. Tenemos el Giant Germ. Giant Germ fue muy utilizada. De hecho, la versión de Champion Pack es una carta carísima. Si no están persiguiendo las cartas de rareza alta, con que tengan sus Giant Germ de rareza más baja, con que tengan la carta legal es más que suficiente. Tenemos Umiruka. Tenemos los primeros campos del juego, que subían 500 puntos de ataque, hacían que perdieran defensa. Y estoy seguro que atrás está la carta Foil, o lo que tendría que ser la Foil. Así que para la siguiente, vamos a intentar echar las cartas para adelante, para que sea más sorpresivo. Es el campo de agua. Buen efecto, aunque en el juego viejo casi no había monstruos de agua, así que básicamente esta carta era casi inútil. De rareza rara tenemos Senge of the Thunder. Solamente puede salir una carta rara, super ultra o secreta. Salen todas las piezas de Gate Guardian. El Gate Guardian como tal sale de rareza ultra. Yo soy muy, muy fanático de la estrategia de Gate Guardian y de hecho salieron en esta misma rareza. Ojalá hubiera preparado mejor. Tengo mis cartas de Gate Guardian para poder estar mostrando la comparativa de cómo se ve el arte, bueno, cómo se ve la carta antes, cómo se ve la carta ahora mismo. Y de hecho, como estamos grabando, podemos hacer la pausa. Un segundo. Unos momentos después. Y con un poco de magia de edición, aquí tenemos el Senge of the Thunder que acabamos de abrir y este es el Senge of the Thunder nuevo. De nuevo, la cámara no lo puede mostrar, pero por ejemplo, el cuadro de texto es mucho más claro. Las dos cartas evidentemente van a decir Studio Dice, que era lo que habíamos mencionado, pero lo pueden acabar viendo en la parte de la imagen. La imagen es más grande, los niveles están más arriba, los nombres no van a caber en algunas cosas. Entonces, le da este sentimiento de nostalgia. Es algo muy padre. La verdad es que, sobre todo, si no les tocaron las cartas en su momento, si no las pudieron abrir por diferentes razones, este es un excelente producto. Es uno que recomendaría muchísimo. Bueno, Sangan. Tenemos Cannon Soldier, prohibido para OCG. Relevante mencionar esto porque estamos en fechas del mundial. Tenemos Harpy Lady, ya con su censura. Me parece que en el retropack original venía sin censura, o al menos esa fue para la versión de Metal Raiders. La primera versión, de nuevo, con un cuadro mucho más pequeño, se acaba anotando. Thousand Dragon, una carta bastante popular de anime. Y, por último, el Grave Keeper's Servant. Entonces, pues es más o menos este el contenido de lo que es el producto. No van a encontrar cartas relevantes para el juego hoy en día, pero sí se pueden acabar encontrando algunas cartas prohibidas, interesantes. De nuevo, este es un producto que tendrían que estar aprovechando si van a jugar Goat o si están interesados, sobre todo en algunas rarezas. Tenemos Shining Angel, para poder estar buscando monstruos de luz. Una carta que se sigue utilizando a hoy en día. Tenemos el Rising Ever Current. No recuerdo esta carta. Equipo que hace que los monstruos de viento ganen 500, pierdan 400. Ah, vaya, nunca había visto el de viento. Ok, bastante interesante. Tenemos al UFO Total. También carta muy, muy importante. Vienen muchas de las cartas que tienen que ver con, por ejemplo, vienen los campos que suben ataque pero bajan defensa. Vienen las cartas que cuando son destruidas permiten invocar los monstruos. Es redacción original. Ok, entonces eso suma al atractivo del producto. Bueno, pues la verdad es que según yo revisé bien la información del Retropack, así que está padre. Bueno, UFO Turtle. Obstar Goblin, que esta carta se sigue utilizando hoy en día. Necesitan tres copias sí o sí. Si por alguna razón no tienen su Obstar Goblin, háganse un favor, consíganla. Va a estar bastante accesible por este producto. Luego tenemos de rareza rara The Float of Summoning Dragon para poder utilizar junto con el Lord of D para invocar a los dos Blights desde la mano. Técnicamente es un monstruo de tipo dragón, pero bueno, los que estuvimos expuestos al anime sabemos por qué es esto. Otra vez en la misma posición en el Cannon Soldier. Nada mal. Ghost of Dragon, también otra carta muy icónica de las de Yugi. Gacela, otra carta muy icónica de Yugi y otra copia del Grape Keeper's Servant. Entonces, bastante interesante. Los sobres acabaron pareciendo en la posición de las cartas. Por ahora no ha salido super ult. No ha salido carta foil, lo que me va a hacer quedar mal si es que no acaba saliendo, porque la verdad es que sí se acaban mejorando mucho los gnomios. Al menos si acaban recordando cómo eran los productos en su tiempo. Bueno, Hyosanryu, una de las reimpresiones que por alguna razón fueron elegidas para aquí. No pasa nada. Toon Summon School, también aparece Toon World, Blue Eyes y la Toon Mermaid. Hay que recordar que los monstruos toonen su lanzamiento. Ah, pues aquí está. Ah, y de hecho, este tiene otro detalle que vale la pena estar mostrando. Algunas cartas apenas si cabe su texto en el nombre y sobre todo algunas todavía tienen un poquito desacomodado el texto. Entonces, parte de lo que acaba siendo el juego original es una cosa bonita de detalle. Si es que les gusta. Si no les gusta, pues entonces esto no tiene nada atractivo. Gaya Power, el campo para los tierra. Umiruka, el campo de los agua. Sort of Revealing Light, de rareza super. De nuevo, qué mal que la cámara no le haga justicia. Este, este es el brillo de las cartas de antes. Era un brillo muy, muy tenue. Muy, muy, muy tenue, pero es un brillo que envejece bastante bonito. Y de hecho, si acaban recordando, una vez que hicimos el cambio de las rarezas, cuando tienen atributo, nivel y este tipo de cosas, se acaba añadiendo el brillo. Para esta carta no lo tiene. Solo brilla la imagen. Que justamente así estaban las cartas foilantes. Todo, todo acaba sumando a lo que es el atractivo de la nostalgia. De nuevo, si no abrieron muchas de las primeras cartas, si no abrieron muchos de los primeros productos, este es un producto que recomiendo ampliamente. Qué bonita está la Sort of Revealing Light. Gaya the First Knight es el complemento para Kors. Viene la fusión Elegant Egotist. Viene Harpy Lady junto con las hermanas. Dwayne Head de Thunder Dragon. Esta carta está un poco más cara de lo que debería y como siempre, consigan las fusiones de vainilla para poderlas utilizar a futuro en lo que sea que pueda llegar a parecer. Nunca se sabe cuándo se van a utilizar. Y por último, el Giant Soldier of Stone. Esta me parece que es de las peores selecciones, pero de nuevo es un producto bastante, bastante viejo, así que no se le puede estar pidiendo mucho. Bueno, ya salió una super. Ojalá pudiéramos terminar con una ultra, una secreta. Sería muy lindo, pero estos son los sobres viejitos, así que no hay certezas de nada. Bueno, tenemos al Toon Summon School. Black Illusion Ritual. También aparece el Relinquished, solamente que de rareza ultra. Mystical Space Typhoon fue la primera carta que abrimos con el sobre. Mystic Tomato. También aparece Giant Rat y la Mother Grizzly, que son las cartas que hacen básicamente lo mismo que les había comentado. Y por último, tenemos el Wall of Illusion. Buen monstruo, con una muy muy buena y alta cantidad de ataque, de defensa, perdón. Pues bueno, aparece acá. Por último, tenemos el Giant Soldier of Stone. Trap Hole. Solo aparecen tres trampas en este set, que son dos counters y la Trap Hole. De nuevo, muchas de las cartas que necesitarían para el formato GOAT. La Magic Jammer que habíamos mencionado. Y por último, el Hane Hane. Bueno, pues este fue el unboxing. Una caja bastante desafortunada, pero sí he visto que en muchas cajas acaban saliendo super ultra secreta y no tantas raras. Este es básicamente la misma configuración de antaño, pero de nuevo, y esto va a ser más o menos lo mismo que habíamos mencionado con el producto de Legendary Collection, que abrimos hace como un año, año y medio. Este es más bien por lo que involucra el abrir estos sobres. Por si no les tocó abrir estos sobres, también es muy buena oportunidad para poderse hacer de algunas cartas. Ahora que si no les importa el producto, pueden simplemente acabar abriendo, comprando las cartas sueltas y van a tener un mucho, mucho mejor valor. Pero lo cierto es que esta sí es una experiencia que no habíamos tenido por parte del lado de América y pues bueno, está bastante, bastante interesante de probar. Y de nuevo, si alguno está interesado en comprar las cajas, pueden hacerlo en Sofis Place. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el producto de Retropack. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Y qué piensan sobre el producto en sí? ¿Agradecen la reimpresión? ¿Consideran que es un despropósito? ¿Y si es que se van a estar aproximando a este producto y de qué forma? No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo canal de transmisiones. Y, si llegaron hasta aquí, déjenme gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.